Con el estreno ya cerca de Spider-Man 2 de PS5, es momento de repasar las curiosidades del gran juego Spider-Man de PS4, así como su historia. Adéntrate en este resumen para conocer todo sobre este juego y muchas curiosidades. La compañía encargada del desarrollo del juego fue Insomniac Games, un mítico estudio en PlayStation que ha lanzado la mayoría de sus juegos en las plataformas de Sony. En 2014, en búsqueda de igualar o superar el éxito que tenía la saga de Arkham en los videojuegos, Marvel entraría en pláticas con Sony para el desarrollo de un nuevo juego de Spider-Man para PS4, siendo esta la primera IP ajena al estudio con la que trabajarían, ya que sus anteriores franquicias eran ideas originales. Aunque hay que destacar que Sony no fue la primera opción de Marvel para el renacimiento del Hombre Araña en los videojuegos, ya que tras haber terminado los derechos de producción con Activision, Marvel también pensó en Microsoft y Nintendo para el desarrollo del siguiente juego. Nintendo fue descartado rápidamente y Microsoft rechazó la oferta. Hablando un poco de la historia, no hay una en otro medio que sea idéntica a la que se muestra en el juego. Algunas de las principales inspiraciones fueron la trilogía de Sam Raimi, o cómics como Ultimate Spider-Man y algunos trabajos del escritor Dan Slott, quien por cierto fue uno de los principales guionistas para la historia del juego, así como Christos Gage, ambos bastante conocidos por ser escritores en distintas historias del arácnido, destacando por supuesto Superior Spider-Man. Finalmente el juego fue lanzado en 2018 de manera exclusiva para PS4, siendo un éxito total, logrando vender más de 3.3 millones de unidades en sus primeros tres días de venta. Aunque la exclusividad no sería eterna, ya que el 18 de noviembre de 2022, la versión remasterizada del juego llegó a PC. Ahora vayamos a hablar de la historia. Al inicio del juego podemos ver el logo de Marvel, similar a las películas. Eso es importante debido a que representa un sello de aprobación oficial por parte de Marvel. La historia transcurre durante octubre de 2018. Esto lo podemos saber gracias a la primera escena en donde vemos un calendario con el mes presente. También se puede ver un periódico con el debut de Spider-Man en su clásico enfrentamiento de lucha libre, siendo el 11 de agosto de 2010. Así que en esta ocasión nuestro querido arácnido tiene 23 años de edad y lleva alrededor de 8 años siendo Spider-Man, por lo que se nos muestra una versión más experimentada y madura de Peter. Esto también se intentó plasmar visualmente, dando a Peter un físico similar al de un luchador, debido a que si era demasiado flaco, éste no proyectaba ser alguien experimentado, y si era demasiado musculoso, afectaría el dinamismo y la percepción de flexibilidad que tenía el personaje. Así que al ser una versión ya experimentada, es obvio que éste ya ha enfrentado a varios villanos en su historia, tal como vemos en algunos de los periódicos que hay en su habitación, además de una foto del fallecido tío Ben. A su vez podemos ver distintos post-its con recordatorios para Peter, entre los que destacamos uno que dice ¿Debería de tener una frase? It's webbing time. La cual es una referencia a la mítica frase de la mole. It's clobbering time. It's clobbering time. It's catchy, ¿verdad? Otro papel dice que debe de llamar a TS para una oferta de trabajo. ¿Acaso esta es una referencia a Tony Stark? Se vale soñar. En cuanto a la voz del héroe, esta en inglés es dada por Yuri Lowenthal. El compromiso del actor fue tal que grabó todas sus líneas mínimo dos veces. Otro personaje icónico al que da voz Yuri Lowenthal es Sasuke Uchiha, en el anime de Naruto. Y este dato en particular es curioso, ya que quien da voz en español Spider-Man es Victor Ugarte, actor que igualmente da vida a Sasuke en la versión latina de Naruto. De vuelta a la historia, el primer enemigo al que nos enfrentamos es Kingpin, uno de los villanos clásicos del Trepamuros. Esta versión es algo similar a los cómics, teniendo una fuerza y resistencia sobrehumana, además de fungir como el capo del crimen en Nueva York. Durante la misión, somos auxiliados vía telefónica por Yuri Watanabe, una capitana del departamento de policía de Nueva York que ayudará a Spider-Man a lo largo del juego. Este personaje proviene de los cómics, y es muy similar al del juego, convirtiéndose posteriormente en la antiheroína Grath, cosa que parece se respetará en el juego, ya que en el DLC de La Ciudad Nunca Duerme, ésta renuncia a la policía al no confiar en su sistema de justicia y asesina con su propia mano a un criminal, además de que en un adelanto de Spider-Man 2 podemos ver brevemente un personaje enmascarado con el nombre de Grath. Regresando al juego, Spidey derrota a Kingpin, y éste queda colgado boca abajo. Spider-Man se pregunta si deberían besarse, parodiando la escena del beso en Spider-Man 1. Tras algunas misiones, el traje de Spider-Man es dañado, y éste dice, No puedo permitir que la gente vea mis tres pelos en el pecho. Y aunque pareciera que es un simple chiste, si utilizamos el traje en calzoncillos del personaje y hacemos zoom, podemos ver que efectivamente tiene tres pelos en el pecho. Carajo, a eso le llamo atención al detalle. Nice. En esta historia Peter trabaja para Otto Octavius, quien a lo largo del juego trata de desarrollar prótesis super desarrolladas para gente que sufrió la pérdida de algún miembro. Otto ayuda a Peter a mejorar su traje, creyendo que Peter solo es un ayudante del arácnido. Posteriormente, Norman Osborn, quien es el alcalde de Nueva York, irrumpe al proyecto de Otto para que trabaje para él en Oscorp, pero éste lo rechaza. En esta escena, Norman menciona que Harry volverá de Europa el próximo año, cosa que será importante al final. Por cierto, que hay que aclarar que Norman nunca ha sido alcalde en los cómics. Una diferencia más es que Oscorp fue fundada por Norman y Otto en el videojuego, y al ambos ser llamados The O's en la escuela, decidieron llamar Oscorp a su empresa. Sí, quizá no fue lo más original. Otto cuenta que se separaron debido a que Norman estaba enfocado en la evolución genética y tenía proyectos poco éticos, lo cual nos da un indicio de su alter ego como el Duende Verde, que quizá veamos en los siguientes juegos. Tras perder su equipo, Otto logra conseguir nuevas herramientas de trabajo, aunque no se especifique de dónde las consiguió. Pero si prestamos atención, las cajas que hay sobre la mesa y un recibo encima de éstas tendrán las siglas de AIM, así es, la misma organización de MODOK. En los cómics ésta fue creada para derrocar a los gobiernos del mundo mediante el uso de tecnología, cosa que empata bien con lo que busca Otto más adelante. Otto revela que tiene una condición neurodegenerativa, por lo que perderá sus funciones motoras. Por esto se enfoca en desarrollar una interfaz neural para poder controlar prótesis extras, pero este artefacto afectará su mente y personalidad progresivamente. Al Peter trabajar para Otto, este laboratorio será uno de los puntos que frecuentemente visitaremos a lo largo del juego. Y si lo exploramos, podremos encontrar distintos guiños en los pizarrones, radiografías y notas de voz que nos irán dando pistas sobre el futuro de este villano, sus planes a largo plazo y su descenso hacia la locura, que como todo fan sabe lo llevará a convertirse en el Doc Ock. Mary Jane aparece más adelante, siendo una reportera que investiga distintos casos en la ciudad. Esto la hace un personaje jugable en distintas misiones, y en la primera de ellas está investigando el caso de Fisk, y podemos ver algunos guiños interesantes al villano, como el clásico bastón que suele llevar en los cómics y un chelo llamado Vanessa, en homenaje a la esposa del villano. En esta misma misión descubrimos que tras la caída de Kingpin, hay un nuevo grupo de villanos conocidos como Demons, quienes buscan el control de la ciudad. Hablando de la relación de Peter y MJ, estos van a cenar y confirman haber tenido un romance, pero terminaron su relación después de distintos malentendidos, siendo esta la primera vez que se ven desde su ruptura. Y en esta escena vemos el cameo que no podía faltar del mismísimo Stan Lee, siendo uno de los últimos papeles que pudo interpretar antes de su fallecimiento en 2018. Hablando de los Demons, más adelante descubrimos que esta banda es liderada por Mr. Negative, un villano quizá no tan conocido de los cómics, pero que desde los primeros trailers del juego figuraba como uno de los enemigos principales. Entre los poderes del villano encontramos la capacidad de imbuir objetos con energía oscura, al igual que poder corromper a las personas. Al igual que en las historietas, Martin Lee, alias Mr. Negative, es fundador de la organización Fist, la cual sirve como refugio para gente sin hogar. En este mismo lugar trabaja la tía May, quien lleva cinco años de servicio, y a la que Peter brinda su ayuda constantemente. Este centro comunitario y puesto de May como una voluntaria, lo podemos ver también adaptado en la saga de Tom Holland, donde incluso en este sitio, May ayuda a un desorientado Norman Osborn en No Way Home. Curiosamente los destinos de ambas tías May se verían atados a sus actos benéficos. Dentro de Fist encontramos una pared con distintas fotografías de voluntarios. En realidad se trata de gente que trabajó en el desarrollo del juego, y el voluntario de la semana irá cambiando cada cierto tiempo. También hay un tablero de noticias que en cierto momento al acercarnos, Peter hará mención a Flash Thompson, su bully de la secundaria que eventualmente se volvería su amigo en los cómics y eventualmente portador del simbionte Venom. Un detalle muy oculto dentro de la cocina de Fist es la etiqueta de una máquina batidora, la cual al hacer zoom podemos leer que tiene un mensaje parodia que pide que por favor no metas la mano y cuestiona por qué no estás combatiendo el crimen y disparando a telarañas, diciendo que eres un asco de héroe. Continuando con la historia, el objetivo de Martin Lee es vengarse de Norman Osborn, por algo que descubriremos casi al final. Más adelante Spider-Man conoce a Jefferson Davis, así es, el papá de Miles Morales. Ambos trabajan juntos para detener a un grupo de demons y Jefferson salva a Spider-Man de ser atropellado. Esto provoca que el oficial sea reconocido por la ciudad y se hiciera una ceremonia por sus actos. Pero durante esta, al estar Norman presente, Mr. Negative tiende una trampa en la que Jefferson muere y conocemos a Miles Morales, quien en este punto aún es un chico normal que no tiene superpoderes. Tras el funeral de su padre, Peter habla con él y gracias a May, Miles se ofrece a trabajar en Fist. Norman decide contratar los servicios del grupo mercenario Silver Sable, liderados por la misma Silver Sable, otro personaje de los cómics que más que ser una villana, es una mercenaria, por lo que en ocasiones ayuda a Spider-Man o está en su contra. A pesar de no tener poderes, tiene distintas habilidades de combate y agilidad con armas que la convierten en alguien peligrosa. Curiosamente, Silver Sable sería una aliada de Peter contra Otto Octavius en la historia Ends of Earths, donde Otto crea un plan para destruir el mundo. El traje de Ends of Earths puedes usarlo justamente en el videojuego. Regresando al videojuego, Martin Lee convierte a May en la nueva jefa de Fist para centrarse en Osborn, pero al mismo tiempo Peter descubre su verdadera identidad. Mr. Negative descubre la ubicación de una muestra del aliento del diablo, una sustancia que estaba en manos del Dr. Morgan Michael. Originalmente el suero tenía la función de curar distintas enfermedades, pero este salió mal, y ahora es muy contagioso y mortal. Por cierto, hablando de Morgan Michael, quizá no lo sepas, pero este nombre es uno de los alias que ha usado Morbius en los cómics. Así es, el personaje que interpretó Jared Leto en el cine. Además, si leemos la biografía del personaje en el juego, Peter menciona que este parece tener una enfermedad genética y que se ve pálido, delgado y parece que casi no duerme. Así que puede que sea casi Morbine Time en algún punto de esta franquicia. Al mismo tiempo, Peter salva a Miles de un grupo de ladrones, y Miles se refiere a Spidey por los nombres de Amazing y Spectacular, ambos nombres de distintas series de cómics del arácnido. Por cierto que si vamos al menú de la dificultad del juego, podemos ver también los nombres de Friendly y Ultimate. Regresando a la historia, Mr. Negative intenta liberar el suero mortal en Grand Central. Spider-Man va a detenerlo con ayuda de Mary Jane, quien logra desactivar el arma biológica. Mientras Spider-Man derrota al villano sobre un tren fuera de control, en su primer intento falla, diciendo Esto funcionó la última vez, haciendo referencia a la escena del tren en Spider-Man 2. Finalmente, nuestro héroe detiene el tren y encierra al villano. Más adelante, Peter vuelve a su trabajo con el Dr. Octavius, y éste ha logrado desarrollar unos tentáculos con la tecnología que había estado desarrollando todo este tiempo. Tras una breve plática en la que Peter no está seguro del estado de Otto, éste se va ya que el aliento del diablo fue robado de nuevo. Pero Otto se pone furioso al ver que Norman iba a ser premiado por detener a Mr. Negative, cosa que era falsa. Spider-Man llega al lugar, pero se entera que la prisión de la isla Riker había sido atacada, y eso provocó una fuga en The Rift, por lo que se dirige a detener a los criminales. Hablando de la isla Riker, en los cómics esta es una prisión en donde se resguardan a los villanos y supervillanos de Nueva York. Aunque esta isla existe en la vida real, y es una prisión de máxima seguridad bastante polémica, debido a la negligencia tanto de reos como de guardias, en donde día a día se viven distintos crímenes. En cuanto a The Rift, es la prisión de máxima seguridad dirigida por S.H.I.E.L.D. en donde han encerrado a varios de los villanos más peligrosos de Marvel. Esta misma prisión aparece en el UCM durante Capitán América Civil War. Volviendo a la historia, Spider-Man logra controlar la situación en Riker, pero al llegar a The Rift, este es atacado por algunos de sus más grandes villanos, los cuales son Rhino, Electro, El Buitre, Scorpion y Mr. Negative, quienes logran derrotarlo y acorralarlo, finalmente revelando que quien está detrás de la fuga no era otro que el ahora llamado Doctor Octopus, que junto con los otros cinco villanos conformarían el grupo conocido como los Seis Siniestros, o la versión de Insomniac de este grupo. Esto es curioso ya que Sony ha estado tratando de formar este equipo en el cine, pero aparentemente los videojuegos lo lograron primero. En este enfrentamiento, el Doc Ock le dirá a Spider-Man que no se entrometa en su camino y lo avienta cayendo inconsciente al mar. Hablando un poco sobre los villanos, estos son muy parecidos a sus contrapartes de los cómics, aunque estos portan trajes más basados en la tecnología y no tanto en habilidades físicas, trajes que fueron creados por Otto para potenciar las habilidades de los villanos. Creando otro paralelismo con las películas, en Amazing Spider-Man 2 se dice que Norman es quien había creado los diferentes trajes para los Seis Siniestros. Originalmente este equipo hace aparición en The Amazing Spider-Man Anual Nº 1, en donde el grupo estaba formado por Kraven, Misterio, Electro, Sandman, El Buitre y liderados por el Doctor Octopus, al igual que en el juego. Aunque otros villanos como Venom o El Lagarto han sido parte de este equipo. Por cierto que tanto Kraven como Misterio, Venom y El Lagarto los vamos a ver en la secuela de este juego. Regresando a la historia, el Doctor Octavius libera el aliento del diablo en la ciudad, logrando infectar a gran parte de la población, incluyendo a la tía May, mientras que Spider-Man fue tachado como culpable de esto y de la fuga en Raft por Norman Osborn. Spider-Man, aún herido, decide detener al grupo de villanos, pero esta vez con ayuda de MJ y Miles, quienes se dividen en distintas misiones. Primero Peter va al escondite secreto del Doc Ock, en donde descubre cómo convenció a los demás de unirse a él, prometiendo ayudar a cada uno con distintos objetivos que tenían. Tras esto, Spider-Man va tras los villanos, derrotando primero a Electro y al Buitre. Después sería envenenado por el escorpión, lo que le provoca alucinaciones, atravesando una misión que es bastante similar al juego de Spider-Man de PC1, en donde la ciudad está cubierta por gas y solo es posible andar en lugares altos, solo que aquí en lugar de gas es una especie de océano. Posteriormente, Peter derrota a Scorpion y a Reno, enviándolos de vuelta a The Raft. Mientras tanto, Mary Jane se infiltra en la Torre Oscorp para buscar la cura del aliento del diablo. Aquí descubrimos que Norman desarrolló este suero para tratar la enfermedad de su esposa, la cual murió antes de encontrar la cura, pero la enfermedad fuera dada a Harry, quien no se encontraba en Europa como ellos creían, sino más bien profundamente enfermo. Sobre una mesa hay una máscara prototipo, que podría ser una primera versión de la máscara del Duende Verde. Otro detalle que se puede apreciar es un diploma que pertenece a Pym Foundation, fundación del científico y superhéroe Hank Pym, o Ant-Man en los cómics. Dentro de un laboratorio secreto de Norman hay algunos detalles interesantes, como prototipos de granadas de mano pertenecientes a su alter ego en los cómics. En un mapa interactivo podemos ver los nombres de Dr. Strom y Van Adder. Ambos son originales de los cómics. El Dr. Mendel Strom es un experto en robótica conocido como el Maestro Robot. Sí, creo que no se esforzó mucho en su nombre. Pero algo interesante es que a este personaje lo vimos brevemente en la primera película de Spider-Man de Sam Raimi, siendo el científico que muere a manos de Norman al convertirse en el Duende Verde. En cuanto a Van Adder, este es un villano menor que fue usado de conejillo de indias por Norman Osborn para probar la fórmula Goblin, obteniendo habilidades superhumanas. Aquí también se revela que Martin Lee obtuvo sus poderes debido a que Norman Osborn experimentó con él cuando este era un niño, inyectándole un suero experimental llamado justamente el Aliento del Diablo, cosa que desató los poderes de Lee matando a sus padres en el proceso. Esto se muestra en una cinta de video la cual tiene bastante similitud con la secuencia del Doc Ock en el hospital durante Spider-Man 2 de Sam Raimi. Igualmente hay una granja de arañas modificadas para tratar de emular los poderes de Spider-Man. MJ menciona que los contenedores tienen escrito camuflaje y bioelectricidad. Y ustedes ya saben quién tiene esos poderes, pero igual se los diré. MJ por accidente rompe uno de los contenedores, y vemos una araña con el número 42, la cual más adelante picaría a Miles Morales, ya que MJ la llevaría consigo sin darse cuenta. Lo curioso es que la araña número 42 es el mismo número que tiene la araña de la cinta de Spider-Man Into the Spider-Verse, y que es perteneciente al universo del Evil Miles Morales. Pero regresando al juego, MJ descubre la ubicación de la cura a esta sustancia, y escapa del lugar con ayuda de Spider-Man. Mr. Negative toma como prisionero a Norman y Spider-Man llega a enfrentarlo y obtener el antídoto, y tras vencer nuevamente al villano, llega el Dr. Octopus, derrotando a Spider-Man y llevándose a Norman consigo. Spider-Man es llevado a Fist para tratar sus heridas y ve que la tía May está muy grave, ya que también se infectó, por lo que Peter se dirige al laboratorio del Doc Ock y decide crear un traje con el mismo material que los tentáculos del villano para poder hacerle frente. Finalmente, Peter salva a Norman y comienza a pelear con Octopus, derrotando al villano quien descubrimos ya conocía la identidad de Spider-Man. Y si me lo preguntan, esta escena igual es muy similar al diálogo final entre el Duende Verde y Spider-Man en la primera película de Raimi. Después de esto, Spider-Man recupera el suero y lo lleva con el Dr. Morgan en Fist. Este le dice que la muestra es solo suficiente para una persona y que si esta se utiliza no podrá producirse en masa para salvar a todos en la ciudad, por lo que Peter debe decidir si curar a su tía o entregar la prueba a los científicos. En sus últimos momentos, May revela que sabe la identidad secreta de Peter, por lo que pide que se desenmascare y mencione estar orgullosa de él, al igual que el tío Ben. Finalmente, Peter decide darle el antídoto a los científicos y la tía May muere, porque Spider-Man no sería Spider-Man si no le pasaran un montón de desgracias. Esta secuencia de la muerte de May es muy parecida a la historia del cómic Amazing Spider-Man número 400, en donde la tía May muere, más o menos, y ahí también revela que sabe la identidad de Peter. Pero esperamos que en el videojuego no hagan los desmanes que hacen en los cómics. Por favor, Insomniac. Por último, Peter entierra a May al lado del tío Ben y se reconcila con MJ, dando fin así a la historia principal. Aunque recordemos que esto es Marvel, por lo que vamos a saltar a las escenas poscréditos. En la primera vemos que Peter está con Miles y este le revela sus poderes. Peter hace lo mismo. Esto funciona como un indicio de lo que posteriormente será el juego de Spider-Man Miles Morales, en donde seguiríamos las aventuras de este nuevo héroe y seríamos testigos de la tremenda cirugía plástica que le hicieron a Peter. Pero si les interesa un video de curiosidades de ese juego de Miles Morales, por favor háganmelo saber en los comentarios. La segunda escena nos revela que Harry está en un estado de suspensión y Norman le promete encontrar la cura. Dentro de la cápsula podemos ver que Harry está rodeado por un simbionte, del cual desconocemos su origen en esta versión, pero esperemos tener respuestas de esto en la secuela, la cual ya ha confirmado la aparición de Venom y de Harry Osborn. Y todo parece que esta vez será Harry quien sea el huésped del simbionte, pero habrá que ver. Pero si creías que esto era todo, pues te equivocas. Recuerda que este es un juego de mundo abierto, así que aún faltan muchas referencias por descubrir en todo Nueva York. Ponte cómodo y aprovecha esta pausa para suscribirte al canal y darle un me gusta al video si lo estás disfrutando. Aunque ya mencionamos a los villanos principales del juego, también hacen aparición y se mencionan algunos otros los cuales son. Shocker. A este personaje lo enfrentamos durante la campaña del juego, siendo uno de los villanos clásicos del arácnido que incluso ha llegado a formar parte de los seis siniestros, aunque este no llega a ser una amenaza del tamaño de los otros grandes villanos. Tombstone. Lo podemos derrotar en una serie de misiones secundarias. Es un villano menor de los cómics de Spider-Man, pero ya ha hecho aparición en la película de Into the Spider-Verse trabajando para Kingpin. En otra serie de misiones secundarias somos vigilados por Taskmaster, quien nos da una serie de retos por completar. De hecho, en varias de estas pruebas podemos observar al personaje a la distancia, pero si nos acercamos demasiado, este desaparece. Tras enfrentar a Taskmaster y derrotarlo, este menciona que lo había puesto a prueba, ya que una organización quería contratar a Spidey y pagarle una gran cantidad de dinero, pero a Peter no le interesa la propuesta. En los cómics, Taskmaster es un mercenario que posee reflejos fotográficos, por lo que puede aprender con facilidad cualquier estilo de combate. A este personaje ya lo hemos podido ver en el UCM en la película de Black Widow, pero mejor no hablamos de eso. En un DLC del juego podemos completar las misiones secundarias de Black Cat, quien fue un interés romántico de Peter al igual que en los cómics. Dentro de esta mini historia también conocemos a Walter Hardy, el padre de Felicia y el Black Cat original, quien fingiría su muerte y se haría pasar por un policía, ya que este quería desaparecer de la mira de la magia, un grupo de criminales conformados por distintas familias de la mafia. Entre los integrantes de este grupo se encuentran varios villanos menores de los cómics, pero solo destacaremos a Hammerhead, quien es el principal antagonista del DLC. Este es muy similar a su contraparte de las historietas, donde tras una lesión en la cabeza, gran parte de su cráneo fue reemplazado por una aleación de acero muy resistente, por lo que su cabeza tiene forma de martillo, claro. Si de por sí ya hemos hablado de algunos personajes ridículos, sin duda el primer puesto se lo lleva Scrooble, que en resumen es una criminal e influencer que utiliza a Spiderman para ganar views. Algo así como yo en este video, pero ya lo hace con un traje culero. Y sí, este personaje también viene de los cómics, en donde hace básicamente lo mismo que aquí. Durante una de las misiones asistimos a una fiesta de disfraces, en donde vemos a gente vestida de los seis siniestros en su versión clásica, así como un lagarto y una chica vestida de misterio. Esta lleva por nombre Dr. Stratton, que sí es un personaje de los cómics, pero realmente no tiene relevancia, así que quizá el nombre solo sea una referencia para los más clavados. Otro disfraz que llama la atención en la fiesta es el de un Spiderman sin playera, al cual los desarrolladores incluyeron como homenaje a Greg Miller, cofundador de la empresa de entretenimiento Kinda Funny. Esto debido a que este tuvo una campaña en Twitter en la que pedía incluir un Spiderman sin playera en el juego. Y por muy ridículo que suene, esto funcionó, y ahora es algo canon en el universo de Spiderman de PlayStation. Por último, en una misión secundaria en donde debemos descubrir quién se está haciendo pasar por Spiderman en la ciudad, Peter menciona que al parecer el responsable no es un protector letal, haciendo referencia a Venom y su miniserie de los cómics llamada Lethal Protector. Posteriormente, Spidey menciona que podría tratarse del camaleón, por lo que da a entender que ya antes lo ha enfrentado. El camaleón fue el primer villano del Hombre Araña en los cómics, haciendo aparición en el Amazing Spiderman número 1. Cabe destacar que este es hermanastro de Kraven, otro villano que será uno de los principales antagonistas en la segunda entrega del juego. Al ser un juego de mundo abierto, tenemos la libertad de explorar la ciudad a nuestro antojo, sin necesidad de seguir en orden las misiones. Al ser una ciudad tan grande, hay muchos easter eggs ocultos. Entre ellos destacan la Torre de los Vengadores, que al parecer les valió turboverd*** que la ciudad se cayera a pedazos porque nunca hicieron nada para ayudar. También está la Embajada de Simcaria, un país ficticio que en los cómics es el lugar de origen de Silver Sable y se encuentra a un costado de la Peria, lugar regido por Doctor Doom. Y hablando de países ficticios, también vemos la Embajada de Wakanda, hogar de Black Panther, y si tomamos una foto del lugar, Peter hará un chiste, preguntándose si T'Challa fue mordido por una pantera radioactiva. Otro edificio que se puede visitar es el Daily Bogle, antiguo trabajo de Peter. También podemos visitar Rant Corporation, compañía perteneciente a Iron Fist. También vemos referencias a otros Defenders, como la oficina de alias Investigations, agencia de Jessica Jones, y el buffet de abogados de Nelson & Murdoch, de Matt Murdoch alias Daredevil. Cerca del lugar se encuentra el gimnasio Fowles, que es donde el padre de Matt Murdoch entrenaba boxeo. También vemos la iglesia Clinton Mission Shelter, en donde Daredevil suele confesarse con el padre Lantum. Y un último guiño a este grupo de héroes es el bar Joses, el cual es muy parecido a su versión de las series de Netflix. Continuando con otros edificios, podemos ver la sede de Damage Control, que en los cómics es la asociación encargada de reparar los daños causados por superhéroes y villanos en la ciudad. También hay un edificio de Ruxon Corporation, el cual es una empresa petrolera ficticia, la cual cobra relevancia en el juego de Miles Morales, como una de las principales antagonistas con un equipo paramilitar. En otro lugar se encuentra el Sanctum Sanctorum, lugar de residencia de Doctor Strange, aunque parece que Spider-Man no lo conoce, ya que solo dice sentirse raro al estar ahí, haciendo referencia al personaje. Si exploramos más, podemos encontrar la estación Fact Channel, la emisora en donde JJ Jameson se dedica a deleitarnos durante todo el juego con sus programas de radio. En Midtown podemos visitar la clínica Heart, la cual en los cómics pertenece a Lies Witham, quien al perder a su hermano por la corrupción de las farmacéuticas, esto lo llevó a convertirse en el antihéroe Cardiac. Por último está el campus de la Empire State School of Business, lugar en el que Peter estudió, aunque esta no es una escuela en la vida real. Por su parte, aunque no es un edificio, podemos ver una estatua de bronce de Lockjack, el perro de los inhumanos, aunque esto más que un guiño, fue una alternativa al no poder conseguir los derechos del toro de Wall Street para usarlo en el juego. Ahora que si queremos una referencia sad, podemos visitar la tumba del tío Ben en el cementerio, y si finalizamos el juego, podremos visitar también la de la tía May. Mientras que si visitamos la iglesia de la Trinidad, podremos ver un reloj que marca la 1-21, esto en referencia al Amazing Spider-Man número 121, número en el que muere Gwen Stacy, y de igual manera es la hora que marca el reloj cuando muere Gwen en la película de Amazing Spider-Man 2. Pero también hay algunos edificios que tienen referencias a otras franquicias, como esta librería llamada Tomb Raider, en honor a la saga de Tomb Raider, o el Music Hall Radio City. Esta en ocasiones muestra una banda invitada llamada The Quirks, en honor a uno de los antagonistas de Ratchet & Clank, saga creada por Insopniac. En Hell's Kitchen existe un local de nombre Thrustos League, como una parodia de la Justice League, incluso teniendo una tipografía similar. En el distrito financiero hay una estación de bomberos la cual es la base de los cazafantasmas en sus películas, incluso podemos ver un grafite en la parte trasera que tiene un fantasma. Si continuamos explorando, podemos toparnos con un edificio que tiene el logo de Insopniac Games, y frente al One World Race Center podemos ver un camión de Insopniac, en donde hay una guía explicando el suceso del 11-S. Esto debido a que este edificio fue construido en el mismo lugar del incidente, aunque el diseño del videojuego es un poco distinto al de la vida real, debido a que no querían tener problemas con los derechos del lugar. Pero no todos son edificios, la ciudad guarda muchos otros pequeños secretos y curiosidades. Si decidimos caminar por la ciudad, Spider-Man empezará a saludar a los ciudadanos, y estos se actuarán de manera distinta. Entre los saludos que hace el arácnido, destaca uno muy similar a la película de Spider-Man 3, cuando el Toby Emo comienza a ligar en la ciudad. ¡Qué buena escena, bro! Pero igualmente los ciudadanos pueden pedirte fotos, o solo decirte algunas palabras mientras caminas o te balanceas cerca de ellos. Mientras recorremos la ciudad, podemos encontrarnos con distintos crímenes en los que podemos decidir si actuar o no. Pero si decidimos pasar de largo, es posible escuchar en el programa de JJ Jameson cómo el ciudadano que sufrió el ataque se queja de Spider-Man y menciona que ignoraste el crimen. Pero si pensabas que perder a tu tía May era triste, piénsalo dos veces ya que un chico llamado Tyler Schultz pidió a Insopniac poner una propuesta de matrimonio para su novia Maddie, esto en una cartelera de cine en el juego. El estudio aceptó, pero unas semanas antes del lanzamiento del juego, el joven informó que su novia lo había dejado por nada más y nada menos que su hermano. Quizá nuestro amigo Tyler se metió mucho en el papel de Peter Parker y por eso le fue mal en el amor. Aunque ahora tú puedes aprovechar y conseguir una novia que se llame Maddie y enseñarle esa propuesta de matrimonio. Digo, para que no se desperdicie. A lo largo de la ciudad podremos ver distintos murales y grafitis en las paredes. Estos son muy variados, ya que el equipo de Insopniac contrató a distintos artistas de graffiti para poder dar vida y diversidad a los barrios de Nueva York. Un graffiti que podemos destacar es el retrato de Dan Johnson, un antiguo empleado de Insopniac, del cual acostumbran poner su cara oculta en distintos juegos como una broma interna. Aunque esto pasó a ser un homenaje tras su fallecimiento en 2006. También podemos ver un par de carteles en referencia a distintas películas, uno con el título Kate and Kevin, parodiando la película The Ugly Truth, y otro cartel de una película de nombre First and Last Day, en referencia a Arma Letal, protagonizada por Mel Gibson y Danny Glover. Cuando utilizamos el viaje rápido por la ciudad, podemos viajar en metro, y hay distintas animaciones en donde Spidey interactúa con los habitantes de Nueva York. Pero estas animaciones cambian cuando Silver Saber custodia la ciudad, ya que al Spider-Man ser buscado, este viaja por la parte de afuera del metro. Además, que la actitud de algunos ciudadanos hacia él cambian. Otro guiño en una misión secundaria es que debemos evitar un atraco de un par de criminales, los cuales se llaman Roman y Nico, que sumado a su oscento y su vestimenta, nos daremos cuenta que es una referencia a Nico y Roman Bellic de GTA IV. Si nos acercamos a algunas pizzerías de la ciudad, se puede escuchar una melodía al fondo de la llamada Funiculí, Funiculá, una melodía célebre compuesta por Luigi Densa. Esta misma canción sonaba en el juego de Spider-Man 2 de las películas de Raimi, durante las misiones secundarias en las que debíamos de entregar pizzas. El mapa del juego es inmenso, y el equipo desarrollador se inspiró en el sistema de balanceo del juego de Spider-Man 2 de las películas de Sam Raimi, el cual fue elogiado justo por este sistema. Así es, un juego de hace casi 20 años fue fundamental para darnos este sistema de balanceo tan fluido, en el que podemos utilizar prácticamente cualquier superficie para desplazarnos. Incluso podemos hacer diferentes piruetas mientras nos balanceamos. Si logramos hacer todas las acrobacias de un jalón, nos darán un bonos de nombre Spidey McMarks, en honor al personaje de Skid McMarks, un competidor de carreras en hoverboards en Ratchet & Clank. Como bien sabemos, Spidey es incapaz de matar a sus enemigos, pero ¿y qué pasa si peleamos en lo alto de un edificio y lanzamos a los villanos desde casi 20 pisos de altura? Pues si prestas atención podrás ver que un dispositivo se activa y lanza una telaraña que lo adhiera a la pared más cercana, evitando que este caiga. Porque si, Spiderman te puede partir tu madre y mandarte al hospital con 50 huesos rotos para respirar por un tubo, pero vivirás para contarlo. Cuando estamos en medio de una llamada y el celular es visible, si ponemos el modo foto, podemos ver el nombre de la persona que está llamando. No sirve de mucho, pero es de esos detalles que enamoran cuando los ves. Y hablando del modo foto, si utilizamos este durante algún combate en donde nos arrojan un misil, podemos ver una etiqueta que garantiza su uso en el exterminio de arañas. Otra manera interesante de utilizar el modo foto es cuando enfrentamos a Mr. Negative, ya que si ponemos el filtro negativo, podremos ver su identidad como Martin Lee. Aunque sinceramente no era muy difícil descifrarlo, ya que solo hay dos personajes con rasgos asiáticos en la historia principal. Si contestamos una llamada y entramos al menú, la llamada se colgará, y Peter volverá a marcar a la persona en cuestión para continuar con la llamada. Mientras que en el menú, además de poder ver las mejores de nuestro personaje y puntos de interés, también hay ciertos mensajes de lo que parece un Twitter, el cual se actualizará constantemente, lanzando algunos guiños interesantes como Este en donde una persona dice que su hijo perdió su globo, y que Spider-Man no hizo nada para ayudarlo. Así es, hasta en este Twitter nos funan por pendejadas. Pero para tu sorpresa, este es un guiño al juego de Spider-Man 2 de PS2, en donde existen misiones secundarias en las que podemos recuperar algunos globos perdidos de distintos niños en la ciudad. Incluso entre las cosas de Peter, se puede ver un dibujo haciendo referencia a lo mismo. Sí, muy chido el sistema de balanceo, pero las misiones secundarias son un poco rebuscadas, ¿no lo creen? Otra de las cosas que podemos hacer al explorar la ciudad es encontrar las distintas mochilas de Peter que estaban escondidas. Estas dentro tienen distintos objetos que nos dan información sobre su historia en el juego. Pero como son muchos objetos y el video ya duró como dos días, solo destacaré algunas de las cosas que quizá pudiste pasar por alto. Un libro del autor Ludwig Reinhardt, nombre que Misterio ha usado como alias en los cómics. Una tarjeta de abogados de Mordok and Nelson, que fue entregada por el mismo Matt, quien sabía la identidad de Peter, según lo que éste dice. Hay una hoja con los bocetos para las máscaras y logotipo de Spider-Man, en donde destaca una máscara que parece una mezcla de Deadpool y Prowler. Un panfleto de la lucha que tuvo Peter con Crusher Hogan, mismo luchador al que enfrentan Amazing Fantasy número 15. Vemos la tesis con la que se tituló Peter. En ella hay una firma del profesor Warren. En los cómics, este es un villano conocido como el Chacal, y es el principal responsable de los acontecimientos en la saga del clon. Hay una tarjeta firmada por Betty Brandt, Gloria Brandt, Joe Robertson y sí, Eddie Brock, por lo cual podríamos pensar que este personaje existe en este mundo. Podemos leer una receta de pancakes de la tía May, una receta que proviene de los cómics, específicamente del Untold Tales Spider-Man anual de 1996. También hay una solicitud de residencia, ya que Peter y MJ iban a vivir juntos antes de su ruptura. En las viñatas, ambos personajes acudan a ese mismo lugar para esconderse de Venom. Otro objeto es un pequeño retrato de sus padres, y este menciona que ambos murieron y que solo sabe que eran agentes del gobierno, similar a los cómics en donde ambos eran agentes de la CIA. Finalmente, dos objetos que me gustaría destacar son una muestra de la sangre del lagarto, la cual utilizó para ser una cura para que volviera a la normalidad del Dr. Connors. Pero Peter menciona que solo fue momentáneo, lo cual cuadra bien con la aparición del villano en la secuela del juego. Y por último, una red la cual Spider-Man usaba debajo del brazo con la intención de planear, cosa que dice que no funcionó, pero igual es una referencia a sus primeros diseños en los cómics, aunque igual es curioso ya que en la secuela del juego existe la opción de planear por la ciudad. Así que probablemente por fin funcionaron. Además de esto, puedes escoger entre 45 distintos trajes, de los cuales algunos tienen habilidades únicas. Y no voy a repasarlos aquí porque este video ya duró 3 días. Así que si quieren un video sobre esos trajes, pónganlo en los comentarios. Mientras, seguiremos con otras cosas. Durante distintas secuencias del juego, podremos escuchar a Spidey diciendo algunos diálogos en referencia a otras películas u obras de la cultura pop. Durante la persecución de una camioneta con una bomba, esta es la referencia a la película Spide, protagonizada por Keanu Reeves. Mientras que en la misión con el padre de Miles, al entrar a un almacén, Spider-Man pregunta si no saldrá algún pescador con un gancho en la mano, refiriéndose a la película de sé lo que hicieron el verano pasado. En otra misión, al entrar a la computadora de Norman, se ven unas diapositivas con los títulos The Good, The Ugly and The Bad, similar a la película de Clint Eastwood, El Bueno, El Malo y El Feo. En algunos combates, tras derrotar a los enemigos, Spider-Man dirá, Misma frase que utiliza Bruce Willis en la película de Duro de Matar. Otra frase que menciona cuando la ciudad está bajo el control de Silver Sable y combate contra sus soldados, es que se sienta en 1984. Refiriéndose a la novela de ficción de 1984, de George Orwell, que habla sobre el sobrecontrol del gobierno hacia la población. Por último, no está de más mencionar que el videojuego cuenta con un libro que sirve como precuela de la historia. Este libro se llama Spider-Man Hostile Takeover, y nos cuenta el conflicto entre Spider-Man y Kingpin, y cómo este último intenta chantajear al alcalde Osborn para que lo convierta en el financiero de la ciudad. Mientras que por otra parte, también relata el final de la relación entre Parker y Watson debido a la sobreprotección de Peter. Además de este libro, también hay una serie de cómics llamados Spider-Man Gamerverse, que cuentan con tres arcos argumentales. El primero denombre City at War, donde nos cuenta la misma historia del juego, pero de manera más resumida. La segunda se llama Velocity, en donde explican cómo Peter creó el traje Velocity, que posteriormente se añadiría al juego. Y finalmente Black Cat Strikes Again, en donde continuamos la historia de Felicia Hardy como Black Cat, y vemos cómo Peter y MJ logran atraparla. Por cierto, aquí esta versión de Spider-Man de PS4, también ha aparecido en la última cinta de Into the Spider-Verse, haciendo un breve cameo en Across the Spider-Verse. En los cómics en 2018, tuvo un papel protagónico en el evento de Spider-Gedón, secuela de Spider-Verse. En esta superior Spider-Man recluta al Spider-Man de PlayStation, con el objetivo de detener a los herederos una vez más. Y bien, ahí lo tienen. Ahora están más que listos para jugar Spider-Man 2. Tienen la historia, las curiosidades, ¿qué más quieren? Si les agradó el video, por favor suscríbanse a The Top Comics, y esperen los videos que tenemos preparados sobre Spider-Man 2. Y si quieren ver más videos de Spider-Man, tenemos curiosidades sobre Across the Spider-Verse, o sobre No Way Home. Videos que puedes ver ahora mismo. Yo soy Mister X, te agradezco por ver este video. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!